Te lo pido por favor No le digan Hernán Lirio No le digan Hernán Lirio Hernán Lirio Hernán Lirio Hernán Lirio La verdad Es que te da ganas de joderlo Porque si, él trabaja como un nene Da ganas de tratarlo como un nene Agreguemosle cada vez más cosas Si dijo, tiene cara de pelotudo culón Después podemos hacer todo, todo junto Se puede poner todo el audio, todo pegado Gracias Bueno, de verdad Toda la pelea es como chiquitos, los dos Son chiquitos, dos criaturas peleando Y usted escribe barbaridades de mí en Twitter Entonces dígame qué problema tiene Dígame qué barbaridad escribió usted en Twitter Que usted preguntaba Preguntaba cerca de mí Soy petillo, de baja estatura Enano Eso se dice él Él dice, culón te faltó Culón Y medio facho Vos escuchaste, usted escribió cosas de mí ¿Qué puse? Y preguntaba por mí ¿Cuántos años tiene? Para salita celeste Hay que cambiarlo de salita A uno le vamos a poner la salita roja Y al otro la salita celeste Porque se están peleando No se peleen más Y la próxima se vienen con los padres Tutores o encargados Claro Bueno, en esto Esto me parece a mí El hombre cuando uno dice Si alguien tiene algo que decirme Dígamelo en la cara No, quédese tranquilo Yo no le digo No le dije nada de usted Yo soy un caballero ¿Eso qué significa? No voy a decir nada No, te lo voy a decir en la cara Te lo digo en la cara No es que digo por tu vida Te voy a buscar la puerta del canal Porque yo sé dónde El problema de los que trabajamos en los medios Es que la gente sabe Dónde trabajamos A qué hora salimos Y todo lo demás O sea, vos lo querés ir a buscar Sabés a qué hora sale Pero llegás a ir a Gracias por Venir Y te muestran en la puerta de tu casa también Saben Esto es tu casa y tu auto Está tu casa Tu auto y tu perro Claro, tienen hasta ese dato Bueno, él lo apura así Para Feynman aparentemente Piensa que ganó él Para mí lo apuró Como diciendo Te espero a la salida Y te doy sin problema Y ya le digo Si usted tiene algo que decirme a mí Este Por alguna cuestión Que me dice que algún colega Traiga a la persona Que le dijo algo que yo dije Nos juntamos Y que lo diga delante mí A ver qué es lo que dije Bueno, perfecto Entonces usted dice Desmiente que me haya dicho Que me quiere cagar a trompadas Yo soy un caballo Ok, perfecto Es fenómeno Qué suerte para la desgracia Cada diez pasos hay uno Pero es cagar Es cagar Había siempre que es cagar ¿Por qué está tan? Sabés que este hombre Debe tener una familia Obviamente Yo desconozco la vida de Feynman Pero está como Tiene ganas de quilombo Sí Tiene ganas de quilombo Tiene ganas Hay que cambiarlo de programa Hay que poner un programa de Un infantil O en un infantil Para mí hay que meterlo en un infantil En un infantil O también En un programa más de quilombete Claro Más de que hablar de ¿Cómo se llaman estos programas? Sí, de chimentos Viste que igual él quedó Quería que quede claro Que no peleaba más Usted dice que no Me quiere cagar a trompadas El otro le estaba explicando Que lo iba a buscar Y te decía Bueno, correcto Usted dice que no me va a cagar a trompadas Tenía que buscar la puerta Puto No me digas Hernán Lirio Te lo pido por favor Bueno, Hernán Lirio No seas tan loca Bueno La Lirio La Lirio La Lirio La Lirio ¿Por qué te pones mal cuando decimos la Lirio? Viste que explicó después cómo fue la situación Lo explicó Pero no esta El verdadero Lirio Es mucho más gracioso Es mucho más gracioso pensar que le dicen la Lirio La Lirio No me digas Hernán Lirio Bueno, bueno Salmate Te perjudicás vos, Lirio Lirio ¿Cómo querés que te diga? No me digas Hernán Lirio Bueno, bueno Me lo ponés todo entero el audio que me encanta Bueno, tengo Nancy ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué duda tiene sobre mí, Biondi? ¿Cuánto puso este? Vendo diciendo pavadas por Twitter y en los pasillos de los canales Cuénteme, Biondi, ¿qué problema tiene conmigo? Con la vocecita que tiene Debe ser más chiquito que Mancera Biondi Usted le ha dicho a colegas míos que me iba a cagar a trompadas Cuénteme por qué Dígame dónde está que no lo encuentro Y lo desafío a una pelea limpia ¿Usted ha elegido insultando Este Con insultos a ciertas personas No Yo soy un caballero en la profesión No Yo no tengo nada que decirle a usted No Yo dije que No, yo dije que yo no soy ningún boludo Que tengo cara de pelotudo Pero no soy ningún pelotudo No me digas Hernán Lirio Te lo pido por favor Y usted escribe barbaridades de mí en Twitter Entonces dígame qué problema tiene Dígame qué barbaridad escribió usted en Twitter Que usted preguntaba Preguntaba cerca de mí Soy petillo De baja estatura Enano Y ya le digo Si usted tiene algo que decirme a mí Este Por alguna cuestión Que me dice que algún colega Traiga a la persona Que le dijo algo que yo dije Nos juntamos Y que lo diga de mí A ver qué es lo que dije Bueno, perfecto Entonces usted dice Desmiente que me haya dicho Que me quiere cagar a trompadas Yo soy un caballero Ok, perfecto Muy buen trabajo De caballero Martín Mesutti Y el gordo Carolo Carulias También conocida como Nati Carolio Qué óleo Qué aceite Es el mejor aceite para tu ensalada Bueno, anda corriendo a estar con tu bebé A ver cómo sé A llevarlo al médico Gracias No, mi vida Gracias a vos Un besote grande Chao, querida Y no me digas Hernán Lirio No me digas Hernán Lirio Te lo pido por favor Bueno